hola amigos y amigas cómo va buen día nuevamente probando otro producto más como verán este venimos probando diferentes tipos de productos espero que les guste este tipo de contenido este esta oportunidad para probar tenemos galletitas dulces con chip de chocolate este pesa 270 gramos después el precio diré cuánto es y toda esa cosa lo que ya saben mucho mucho paquete y poca galletita che me siento estafado 7.0 a ver qué tal son el famoso acmr a ver qué rico lo ve voy a sacar un par porque así dejo espacio así queda cómodo si te hace agua en la boca si te hace agua en la boca no sé por qué si te hace agua como agua en la boca qué rara sensación al meterla en la boca y como que me empezas a morder y como que sale toda la saliva toda la raro no es fea está rica se siente el chocolate no leí se han dado cuenta que está más crocante que otra cosa no con el ruido que lo está haciendo es como que te llena de saliva la no sé no sé cómo lo puedo explicar pero son ricas pero son raras a la vez no sé si habrá de esta versión o más son rara 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 Estas son más ricas, obviamente. El chip de chocolate. Pero te llena de saliva en una... ¡Eso raro! Es una sensación rara. ¡Es raro! ¡Qué buen título! ¡Es raro esta galletita! Es rara esta galletita. Bueno, después no sé cómo inventaré. Están aprobadas, obviamente. Pero bueno. Creo que había varias opciones más de variedad. Tiene diferentes gustos esta galletita. Son ricas, medio raras por el tema de esa sensación que te deja llena de saliva, viste. ¡Rara! Pero bueno. Le mando un abrazo a todos. Espero que te haya gustado este video. Y nos estaremos viendo en algún otro momento. ¡Saludos!